¿Con qué derecho me exiges claridad cuando tú también te guardas secretos? Sí que no se habían atrevido a denunciar por falta de pruebas, como siempre. En caso de acoso, se vuelve su palabra contra la de ellos. Y como dice Paula, es importante que levantemos la denuncia juntas y alcemos la voz. Así nos van a escuchar. Nos tienen que escuchar. Nosotras, ustedes, todas, tienen que dejar de sentirse culpables y saber que fueron víctimas. Ustedes no provocaron nada. Y no podemos permitir que esto siga ocurriendo con más mujeres. Nosotras les prometimos hacer un video para que el caso se hiciera viral y que más mujeres nos pudieran apoyar. Y hoy lo vamos a grabar. Por eso está este celular aquí. No está grabando todavía, pero vamos a empezar. Y no queremos que se sientan presionadas. Sé que es muy difícil abrirse y contar su historia y más si se va a hacer públicamente, pero aquí puede hablar la que quiera hablar. Es muy importante que sean muy honestas. Que sean honestas con cada detalle y que se sepa la verdad. También, si tienen algún testigo, es súper importante que lo digan. Nos va a ayudar mucho. Dinos, tía. Yo quiero decirles que yo las voy a apoyar en todo lo que necesiten. Les hicieron daño y tienen que hacerse responsables de ello. El monstruo, el monstruo no son ellos. El monstruo vive adentro de nosotros. Gracias, Titi. Bueno, si están de acuerdo, vamos a empezar a grabar a Alejandra y después podemos seguir las demás. Sí. ¿Estás lista, Ale? Sí. Es muy difícil admitir y decir en voz alta la palabra acoso. Porque cuando te ha pasado a ti, sientes que se te rompe el alma. Intentas justificarte de mil maneras, intentas convencerte de que no está pasando o que no pasó. Y muchas veces nos sentimos culpables. Yo también fui víctima de Eduardo Murillo, director de la escuela Tariakuri aquí en la ciudad de Morelia. Y no vamos a permitir que nadie más lo viva. ¿Cómo me gustaría que mi papá jugara conmigo? Si no está en el concierto, está en la casa tocando. O bueno, peleando con mi mamá. Qué suerte tienes. Tienes a tus dos papás juntos, aunque sea pelín. Si quieres, yo te presto el mío. Es el más, con el de todos. Gracias. Mira, una solicitud a mi amiga Estela. ¿Le damos chance? Déjalo acá si quieres. Siéntate. Gracias. Jamás pensé que mi mamá te iba a dejar venir a traerme la cena. Me han dicho que has comido muy poco últimamente. Ya, lo que pasa es que... no he tenido ganas de nada. Eres lo único que me ha alegrado el día. No puedo hacer nada, no puedo moverme, no puedo ir a ningún lado. Por eso decidí darme de abajo de la universidad. Ya no puedo más. Marco, ¿por qué no? O yo hubieras dejado la opción abierta para cuando te recuperes. Mira, yo te voy a ayudar en tus ejercicios. Y puedes contar conmigo. Te lo prometo. ¿Y de qué sirve? Si no puedo hacer nada solo, tampoco voy a depender toda mi vida para que alguien más me ayude. No puedo hacer eso. Pero nada ni nadie tiene el poder de dejarte sin opciones, Marco. Tú también llegaste a creer que no tenías ninguna opción cuando... Sí, pero... Pero ahora veo las cosas diferente. Mira, si puedes abrir tus ojos cuando te despiertas, si puedes respirar por la mañana, entonces tienes opciones, ¿no? Lo he aprendido en terapia últimamente. Lo que pasa es que... Yo no sé si yo voy a poder caminar... Vas a poder. A veces pensamos que lo que nos pasa es lo peor de este mundo, pero la verdad es que no es así. El tiempo lo cura todo. Ya verás. Has cambiado totalmente para bien y me alegra mucho, Blanca. Muchas gracias por ayudarme y... Créeme que estoy consciente de que fui un idiota. Mira, si le pedí a doña Martina que me dejara verte es porque realmente quiero ayudarte, pero... Por favor, no me toques cuando esté contigo, ¿sí? ¿Qué? Igual voy a venir a verte más seguido. ¿Pero tú me prometes que le vas a echar ganas? Te lo prometo. Ok. Gracias. Come. Susana, señora. Ah, sí. Déjala en el baúl, por favor. ¿Has hablado con Honorio? Lo vi, pero no quiso hablar conmigo. Está muy raro, pero no me quiso decir qué es lo que le pasa. ¿Por qué me quitaste la facultad de autorización sin decirme? Tienes los pantalones de reclamarme después de todo lo que hiciste. El asunto no es contigo. ¿Por qué firmaste, mamá? Fernando, no me hables así. ¿Y ustedes me podían dejar a solas con mis hijos? Ahorita te veo, mi amor. ¿Hablas de lo que le firmé a Jaime? No sé qué decían esos papeles. Hace tiempo que no les cuestiono sus movimientos en la empresa. ¿Para qué eran, Rogelio? Madre, el que tiene que dar explicaciones aquí es él, ¿sí? Muy gallito para reclamar y quejarte de las cosas cuando no debe, pero calladito cuando te conviene, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Te volviste loco? Vamos al despacho. ¡Vamos, vamos! ¡Órale, vamos! ¡Tranquilos! Lo estás haciendo muy bien, Fernando. Un buen ladrón es capaz incluso de golpear al dueño de la casa. A ver, no te estoy entendiendo. ¿De qué me culpas? Yo he trabajado muy duro por esta familia. Dime tú, ¿qué has hecho? Ay, por favor, Rogelio, no te pares el cuello. No eres el único que ha trabajado, pero te encanta hacerle creer a todos que eres el único que lo hace bien. Te di el mejor puesto de la empresa, Fernando. No, me diste el puesto que te convenía para sacarte el mejor crédito. Pero recuerda que yo también soy un Iturbide y también tengo derecho a tomar decisiones igual que tú. Los derechos se ganan, pero también se pierden, así que mucho cuidado. ¿No tienes nada que decirme? Sí, claro, que me tienes harto. Te voy a volver a hacer la pregunta, Fernando, y espero que esta vez sí puedas contestármela. ¿No tienes nada que decirme? Es increíble que hayas estado de huachicolero con el imbécil de Ignacio y encima tengas la desfachatez de no reconocer lo que hiciste, de no tener pantalones. ¿Te das cuenta que has podido haber arruinado la empresa? Ten cuidado con lo que dices, yo no hice nada fuera de la ley. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿De dónde sacaste el dinero para pagar tu casa? Ya te dije que me aprobaron un crédito en el banco. ¿Enséñame los papeles? No te voy a enseñar nada, mis finanzas son asunto mío. No tienes los papeles, Fernando. Si los tuvieras, ya me los hubieras enseñado desde hace mucho, ¿o no? Honorio. Honorio. Te traje un tecito. No sabía que era ilegal. Además, me ofrecieron un buen precio y no quise dejar pasar el negocio. Además, si Ignacio fuera culpable, ya estaría refundido en la cárcel, Rogelio. No. Salió de la cárcel porque fue muy inteligente y usó un prestanombres. Solo por eso. Al parecer, tienes una vida secreta que se va revelando a cuentagotas y todos nosotros tenemos que conformarnos con la poca información que nos compartes a tu antojo. Estoy harto, harto de que me ocultes cosas. Además, ¿con qué calidad moral me niegas el poder en la empresa? Bueno, mira, si tanto daño hago, desde este momento dejo el negocio familiar. Te voy a demostrar que puedo salir adelante sin ti. Además, ¿con qué derecho me exiges claridad cuando tú también te guardas secretos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!